Que nadie sepa, amor Que lo nuestro sea un secreto Entre los dos que tú y yo nos devoramos a escondidas Que locuras inventamos para vernos Será el secreto, amor Es lo más emocionante para el deseo Te ruego que controles tus impulsos Cuando estés entre la gente frente a mí Nadie sabrá Que cuando escapas tú desbordas para mí Los deseos reprimidos por la falta de caricias Y que sientes que la vida sigue en ti Cuando vives el misterio El que tienen los amantes Porque tienes el derecho a ser feliz Y si en casa nada brindan para ti Es preciso buscar otro amor, otra vida, otro beso, otro abrazo, otro cuerpo Que te haga feliz ¡Feliz! 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 ¡Feliz!